¿Decida yo? ¿Qué le tengo que agradecer? ¿Lo que le ha hecho a mi familia? ¿Que le haya mentido a don Gilberto, a un hombre grande? ¿Que le haya hecho creer a Jaimito y a Junior, que son como sus nietos? Usted es la que debería agradecernos, doña Francesca. Hemos estado a su lado en el peor momento de su vida, cuando ni siquiera su familia estuvo, porque todos la abandonaron. Yo lamento muchísimo la muerte de Isabela, y Dios sabe las veces que he rezado por ella. Pero está claro que usted no tiene ningún tipo de empatía, ni nada, por el sufrimiento ajeno. En absoluto. ¿Y sabe? ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Que yo estoy segura que esta noche usted va a dormir como si nada hubiera pasado. Así va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!